En las últimas semanas, Molinares Quípera Cruz fue considerado el mejor alcalde de Cañete, lo han premiado como el mejor alcalde, y uno de ellos es justamente la capacidad de gasto, ¿no? Terminó el año pasado con el primer lugar, prácticamente casi nueve meses consecutivos ocupando el primer lugar en capacidad de gasto. Sembrar más de 20.000 plantas, el cine municipal, la remodelación total del estadio de Oflocubillas, el mantenimiento que se da a la plaza de armas, y tantos programas, por ejemplo, apoyar a las mujeres nuevoimperialinas, el programa donde las señoras estudiaron con vetología, más de 100 personas beneficiadas, puesta en marcha ahora, por ejemplo, tratamiento gratuito para aquellos que necesitan de repente de masajes, de un tratamiento largo para restablecerse, y así tantos programas sociales. La celebración del Pico Sauer, ocupar el primer lugar capacidad de gasto, en los dos primeros meses, creo que muestra que hay una responsabilidad por parte de Molinares Quípera Cruz y de sus regidores.